Buenas tardes, hoy es 22 de diciembre del 2023 y ya sé que llevo mucho tiempo que no pongo vídeo, que no pongo vídeo en el canal, en mi canal de Aviario y Lero, pero bueno, he estado bastante liado por temas de salud y demás y temas familiares y ahora pues he decidido ya de hacer un vídeo del pajarito, digamos, que voy a criar este año o por lo menos me voy a disponer a criar porque se me ha complicado la cosa a última hora y me tienen que intervenir quirúrgicamente el 22 de enero, el próximo 22 de enero del 2024, este próximo año que entra y bueno, pero bueno, tengo siete hembritas de canario hard roger, pájaro que es muy hueco, pájaro grave de canto, ya sabéis los que me conocéis que lo que me gusta es el canto y aunque anteriormente estaba tratando de meter unos malinois, he preferido no meter no meter malinois en ninguno porque, primero, porque bueno, estoy bastante fastidiado de salud y segundo, porque la afición pues no acompaña, la verdad, ni invita a que uno comience con el malinois. Es una lástima, sé que hay un club de malinois aquí en Vélez, no son todas las personas los que, digamos, tienen que ver que yo no crie malinois, pero sí hay, digamos, sobre todo los responsables del club, ¿no? Y bueno, por una malinterpretación, que creo que puede ser malinterpretación o porque están, son de la era del paleolítico, más que otra cosa, porque no, son personas que no razonan y con personas con escaso nivel cultural, pues poco se puede razonar o casi no se puede hablar nada, ¿no? Entonces, antes de entrar en guerras que no van a ningún lado, pues he preferido meter este tipo de pájaro, que además lo estaréis escuchando. Me callo porque cuando los escucho se me ponen los vellos de punta. Bueno, estos pájaros son Harroders, son de las montañas del Harroders, de Alemania, son pájaros, como estáis escuchando, bastante huecos, muy graves, y bueno, lo estáis escuchando porque estoy aquí al lado de ellos, porque si no, no lo escucharíais. Sí es cierto que me gusta mucho el pájaro metálico, ¿no? De hecho, sigo criando y educando jirgueros a canto limpio, pero bueno, mi mujer también es muy aficionada al canario, le gusta mucho la cría y quería meter unos pájaros de postura y demás, y al final, pues como a mí me gusta el canto, para que ya mate el gusanillo con el tema de la cría y demás, pues hemos preferido meter este pájaro, que es el Harroders, que muchos me dirán, Juan, has tocado todos los palos del canto. Pues sí, me quedaba este pájaro. Yo, de hecho, llevaba mucho tiempo, tanto Miguel García como Emilio Oliveira, diciéndome que escuchara estos pájaros en directo. Alejandro Cuervo, también es otro que, bueno, ese lleva de más antiguo, ese lleva ya como dos años, dos o tres años detrás mía, bueno, detrás mía, la manera coloquial, ¿no? Detrás mía me refiero de hablando conmigo, de que este pájaro es escucharlo en directo, que en un vídeo no pierde mucha calidad, pues al ser un pájaro tan grave y tan hueco, ¿no? Cantando tan bajito, ¿no? Entonces llevaba totalmente razón. Un día fui a casa de Ángel Sell a acompañar a un amigo de Torre del Mar que quería comprar un par de rogers y Ángel Sell, pues cuando le estaba cediendo los pájaros, empezó a poner pájaros allí encima de una mesa redonda a escuchar los pajaritos y yo me, bueno, al final que se enganchó o creo que me enganchaba, he sido yo. Y mi mujer sobre todo cuando los escucho. Entonces, bueno, hemos decidido de comenzar con estos pajaritos, hemos metido muy poquitos. Me traje tres de Ángel Sell, estos dos están juntos porque son hermanos, este de aquí abajo. Y después Miguel García me regaló ahí un pájaro muy buenecito para empezar y Emilio me ha regalado también y me ha cedido otro pájaro. Bien. Y bueno, ahí estamos a ver este año, a ver qué pájaros salen. Yo la verdad que no me he querido meter rellenos con mucho más pájaros. De hecho, mira, hay dos personas a los cuales le tengo que agradecer en el tema del Malinois, que son dos grandes amigos y de aquí le mando un fuerte abrazo. Javier Iglesias y Eloy, Eloy de San Fernando, que Eloy sobre todo, el hombre, pues como está imposibilitado por temas familiares y demás. Y se me ofreció y me dijo, te llevas las mejores hembras que tengo aquí, los machos, los mejores machos. Vaya, él lo estará escuchando y él lo podrá decir si lo que estoy diciendo es cierto o no es cierto. De Malinois y crías para el año que viene y después los pájaros que saque, pues compartimos pájaros para los dos. Y yo le dije que sin problema. Lo que pasa es que se me ha complicado la cosa con el tema de la salud. Me tienen que intervenir el próximo 22 de enero. No sé en qué va a quedar la cosa, porque es una cosilla mala que me han encontrado ahí. Y bueno, a ver cómo escapamos. Entonces, bueno, sí quería mi... Sinceramente, esto me ha enganchado, ¿no? Me ha gustado cómo suenan estos pájaros. Además, estos pájaros se trabajan por genética. No hay que meterle profesores, como ocurre con el Malinois. Entonces, bueno, a mi mujer también le llenaron estos pájaros. Fuimos a un concurso a Carmona. Después de la visita que hice, que hice hace el CEL, fui a un concurso a Carmona del Canario Jarrolle y la verdad que, bueno, me tiré prácticamente el domingo entero escuchando pájaros. Salía de una sesión de canto, salía de una sala, de un aula y me metí en la otra. Y la verdad que disfruté mucho de esos pajaritos y eso que no llevaba yo ninguno, porque este es el primer año que voy a meter, ¿no? No estoy seguro si participaré en certámenes o no voy a participar porque no sé cómo va a quedar la cosa con el tema mío de lo que estoy comentando de salud. Ahí estaréis escuchando los pajaritos esos. Y bueno, darles las gracias pues a Miguel García, a Emilio, a Olivera, a Javier Iglesias de Galicia, perdón, a Eloy de San Fernando, que es una gran persona. Además, he hecho una gran amistad con Eloy y con Javier. Javier lo conocía de hace más tiempo, pero de aquí le mando un fuerte abrazo, sobre todo por el apoyo que recibí por su parte con el tema del Malinois. Y estoy totalmente de acuerdo en todas sus palabras en vídeos anteriores, ¿no? En el Malinois hay gente que está anclada en el Paleolítico Superior y con gente con escaso nivel cultural, porque es el problema que hay en esto, que hay gente que sí, que se puede hablar con ellos, pero hay gente que no razona. Entonces, yo no estoy en los pájaros para entrar en batalla, ni en historia, ni nada, porque no merece la pena. Entonces, bueno, pues ni me he iniciado. De hecho, esta afición como sigue estando en manos de ese tipo de gente, que lo que hace en vez de invitar a que venga gente a disfrutar de estos pajaritos de canto cuando llegan y ven las guerras internas que hay y toda la historia, lo único que hace es salir corriendo, pues tú queréis que os diga. Entonces, bueno, yo de momento estoy disfrutando con estos pajaritos y sobre todo tampoco quería cargarme mucho de pájaros este año, puesto que el año que viene no sé cómo voy a escapar. Entonces, no quiero dejarle pájaros tampoco, demasiado pájaro con el cuido a mi pareja. Bueno, pues feliz Navidad, felices Pascua y sobre todo feliz Año Nuevo, que el que entre, entre con un poquito de más salud para todos que el que estamos dejando ya atrás que este 2023. Un saludo a todos.